Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Slatürkollü continúa fascinando a sus seguidores con sus publicaciones en las redes sociales. La bella actriz tiene una amplia audiencia tanto en el país como en el exterior con su notable físico. El potencial de audiencia de Slatürkollü determinó al productor Faruk Terguet. El detalle, que se publicó por primera vez en el último episodio de Kizil Zikerveti, llamó la atención de todos. El libro Sudden estaba en la agenda de la serie KZLC Kaserbeti transmitida por Show TV. Pero, ¿qué dice en su libro Sudden? En el capítulo 27 de KZLC Kaserbeti, Eyleb le dio a Abduya un libro como regalo. Luego Abduya narró la historia de la publicación del libro. Al escuchar la historia, el libro Flam fue bastante curioso. Luego dijo que le gustaba ir al teatro y que definitivamente iría cuando hubiera una obra de teatro. ¿Cuál es el tema del libro Sudden? En palabras de Abduya Unal, uno de los significados de Sudden es Kser. Este libro fue escrito por la hija del Shah de Irán, quien tuvo que dejar su país hace mucho tiempo. Mientras vive con su padre en un país extranjero, Binen se enamora de un adolescente judío. En el Islam, las mujeres tienen prohibido casarse con no musulmanes. Por eso Binen enterró su amor en su corazón, pero el hombre que amaba se fue y se casó con otro hombre e incluso tuvo hijos. Binen nunca estuvo casado. Su padre lo deseaba tanto, pero Binen no podía olvidar su amor. Y escribió este libro para mostrar que aquellos como él no están solos. Dicen de una historia real que Binen murió después de escribir la última frase de su libro. Su padre la encontró y vio que hasta ese momento no había entendido lo que pasaba dentro de su hija. Cuando se dio cuenta de que este libro era su último deseo, lo publicó. Bueno, queridos seguidores, nos gustaría compartir con ustedes por qué este libro está incluido en la serie. Según las denuncias, se sabía que el productor Faruk Terget se estaba preparando para un proyecto digital. Aunque los detalles de esta noticia se han reflejado recientemente en los medios, anteriormente se creía que la serie entraría en restricciones de escenario después de la decisión de Tupcon respecto a la serie KZLZK Serveti. Después de estos eventos, se afirmó que los productores de la serie KZLZK Serveti estaban en conversaciones con una plataforma digital para nuevos episodios. Fue una gran curiosidad en qué plataforma digital se transmitirá la serie KZLZK Serveti. Si bien se esperaba que KZLZK Serveti se transmitiera en plataformas de películas y series en línea, turcas como Exen y Blue TV, se hizo un reclamo completamente diferente. Se supone que el productor Faruk Terget se está preparando para publicar una serie en plataformas digitales, cuyo guión fue adaptado del libro Suden. Se cree que el nombre que está considerando como socio para el productor Sla, quien está considerando interpretar a Sla Turcolu en esta serie, es Alpna Bruzo Ali Ibrahim Ceylan. Se supo que el famoso productor preparaba un proyecto a pedido del público, pues pensaba vender la serie en el mercado extranjero. Esta noticia ha sido confirmada por fuentes cercanas a la productora, pero veremos juntos si los actores principales aceptan este proyecto. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.